Cuba lanzándose al mar en busca de la Florida. En frágiles embarcaciones como estas, construidas con los materiales más insólitos, miles de cubanos intentan saltar la distancia de 180 kilómetros que los separan de Cayo Hueso. Contame cómo te llamas. Ya lo sé. ¿Y cuántos años tenés? Cuatro. Contame, ¿y vos venías en el barquito desde Cuba para aquí? Dije sí. ¿Y cómo te sentías arriba del barquito? Bien. Bien. Había mucha agua, estabas todo rodeado de agua. ¿Tuviste en algún momento miedo? ¿Te dio miedo en algún momento? Mi esposo estudió... Entonces teníamos brúgula y llegamos bien. ¿Y qué traían arriba del bote? Comida, agua, una brúgula, uno de mirar. Y nos vino a ocupar. Ajá. Hermanos al rescate, un grupo de pilotos liderados por cubanos, entre los que se encuentran varios argentinos, tratan de apoyar a los balseros en su riesgosa tarea de huir de la isla. Toda esta gente se tira, nosotros le decimos balsa, pero se tiran en cualquier objeto que flote, ¿no? Puede ser una cámara de tractor, puede ser lo que ellos llaman poliespuma, que es tergopor. Cualquier cosa que flote ellos se tiran porque se creen que los americanos están ahí a 12 millas para levantarlos y que va a ser un rescate sin ningún tipo de problema. Pero acá van contra viento, marea, contra los tiburones, contra las olas que son tremendas en el Golfo de México y lamentablemente mucha gente está muriendo. Desde la base aérea de Opaloka en Miami, donde hace 16 años se agruparon a los marielitos, hoy parten estas misiones en su intento por ubicar a los balseros. El estrecho de la Florida en estos momentos es un cementerio de balsas, lamentablemente. Se ven gente nadando, se ven criaturas cerca de las cámaras con que ellos se lanzan al mar, se ven tiburones devorando a esta gente. Es algo que sinceramente no se puede explicar y una vez que lo ves te da sinceramente un dolor muy grande. Los vuelos se extienden en agotadoras jornadas de 7 a 8 horas de duración. A una altura no superior a los 100 metros sobre el nivel del mar para poder visualizar a las distintas balsas. Los riesgos se midieron poco, porque lo que teníamos deseo era de llegar aquí. Nosotros salimos en un lugar que está en la costa norte entre Mariel y Cabaña, un lugar que le dicen herradura. Allí tuvimos dos días preparando la balsa y nos tiramos el día 10. Veamos lo que pudimos conseguir, un poco de pan, alguna medicina, agua. Las dificultades que tuvimos en cuenta que pegó, se le hizo una grieta por abajo al bote y comenzó a coger agua. Y estuvimos dos días, aparte de esos seis días que estuvimos en el mar, estuvimos dos días. Muy complicado, hubo que estar sacando agua constantemente ahí para poder salvarlo. ¿Tuvieron temor de hundirse en algún momento? Yo nunca llegué a tener temor. El temor no va a ir a tenerlo allá en Cuba, que no puede estar en ninguna parte. ¿Tuvieron durante el transcurso la posibilidad de avistar tiburones donde estuviera en riesgo la vida de ustedes? Bueno, sí, antes había alguno, pero alrededor de nosotros no estábamos muy cerca. Llegamos a Punto de Cojima, compramos una balsa, una balsa rústica y nos tiramos, nos firmamos ese mismo día con un cubo, un pomo de agua y 30 panes nada más. Entonces pasamos en el agua, tuvimos dos días casi, dos días y el viaje no fue tan malo, pero bueno, un día sin comer, o sea que los panes nos duró un día nada más. Nos preparamos, no, prácticamente no nos fuimos y no nos preparamos mucho. Llegamos, compramos y nos fuimos. ¿Y durante esos dos días tuvieron situaciones de riesgo? Sí, una situación de riesgo, cogimos un mal tiempo afuera, como a 20 millas de las costas cubanas. ¿Y durante la noche, cómo se vive arriba de una balsa? Nosotros íbamos tres tiempos mojados, cansados, porque nosotros no fuimos a remo, no teníamos motor ni nada, vinimos a remo nada más. Perdimos un remo también. En Cuba se vive pésimo, totalmente pésimo, no hay comida, no hay medicina, todas las calles están con malos olores, todo lo que es sucia, una suciedad inmensa ahí. La gente con zapatos rotos, con camisa rota, todo, todo, todo es sucio. ¿Quiénes quedaron en Cuba de tus familiares? Mi madre y mi padre, y mis tíos y esos que quedaron ahí. ¿Y vos les dijiste a ellos que te ibas a lanzar al mar? Sí, sí, yo les dije a ellos que me iban a lanzar al mar. Y ellos me dijeron, cuídate y buena suerte. Solo en la última semana, los guardacostas han rescatado a 10.000 balseros, a los que no se les permite su ingreso a los Estados Unidos, y que son remitidos, a su vez, a la base naval de Guantánamo. La situación está generando una conflictiva crisis en la Casa Blanca, que en pocas horas más puede encontrarse con una explosiva situación en su base en la isla cubana, donde estarían concentrados, en poco tiempo más, cerca de 40.000 cubanos y más de 10.000 haitianos. En la base de Opa Loca, Martín Guillamondegui, Claudio Merino, Rodolfo Pousa, América 2, CBN.